Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions Desde Drakensan con el 2.0 vale para que podáis ver un poco también mi reacción cara a lo que es la ciudad Le he dado ya una vuelta ya he visto lo que hay y ahora os voy a dar mi opinión al respecto vale Os voy a dar una vuelta por la ciudad para que vayáis viendo algunos detalles de algunas cosas que han incluido dentro de lo que es la nueva King's Hill Y después os voy a decir cosas que me han gustado cosas que no me han gustado vale como siempre Vamos a ver tema importante lo primero de todo entender que el mapa ha cambiado completamente el mapa de la ciudad Pero si que tenemos todavía un poco de cohesión con respecto a lo que era el mapa antiguo en el sentido de que Seguimos teniendo como una especie de plaza principal en la que nosotros vamos a aparecer cada vez que hagamos un teleport a esta ciudad O bien que reiniciemos el juego y estemos en esta ciudad vale Automáticamente vamos a aparecer aquí y que tenemos como temas importantes dentro de este cambio vale A nivel de usabilidad por ejemplo a mi si que ha habido una cosa que me ha gustado y es el tema de que ahora Tenemos mucho más a mano el tema de los bancos de trabajo vale No es que antes estuviera super oculto porque tampoco estaba super oculto Y seguro que si nos ponemos a calcular tema de distancias está más o menos a la misma distancia Pero como es un espacio abierto pues mola vale puede llegar bastante fácil Tenemos por aquí como temas importantes a Viviana vale que todavía sigue con su tratamiento de hormonas No sabemos si va para ti o para tía pero está claro que hay algo intermedio vale Porque tiene como pelusilla y al mismo tiempo no termina de cuadrarme los pechotes que tiene vale O sea es una cosa ahí que todavía no sé hacia dónde va pero algo está haciendo En esta actualización todavía no vamos a tener resultado al respecto Bueno tenemos luego pues por aquí pescado bastante insalubres que me recuerdan a los de Asuran Ceturix No sé si os acordáis de Asterix y Obelix pero bueno es un poco el rollo ese Y mola porque está Asuran Ceturix aquí y justo al lado el herrero Así que de aquí tendrían para sacar bastante historia me falta nada más que estuviera por aquí Edra Edra de Piedrix joder que no me salía el nombre A ver temas importantes quiero que os fijéis vale Mientras que doy la ciudad la vuelta a la ciudad en este tío de aquí vale Veis este movimiento pendular que tiene de cabeza vale Este hombre aquí que está como vagando y que está como que no sabe qué hacer con su vida Bueno pues lo tenemos ahí y ahora lo vais a ver que lo tenemos también aquí Ojo Ya ha llegado hasta aquí el borracho vale El mismo pavo que teníamos hace un ratito en el otro sitio lo tenemos aquí Pero es que no os perdáis esto que ahora yo me monto en el caballo Bueno el caballo en mi caso en una alfombra vale Voy a venir para acá Y atención lo tenemos aquí de nuevo Este es el señor borracho que intenta se echar de un bar y siempre aparece de nuevo Vale volviendo al tema de lo que es la ciudad Han traído a Tavo al lado de la plaza vale Lo cual me parece muy interesante igual que a la vendedora esta de gemas Que la hayan traído más cerquita vale Porque en un momento dado ya muchas veces que venías aquí simplemente por el tema de que Te tocaba el mercader cerca vale En el caso de Tavo por ejemplo que es precisamente el mercader para los eventos El tema de que estuviera tan lejos era un coñazo Porque prácticamente te tenías que recorrer todas las callejillas de King's Hill Para poder llegar hasta donde estaba lo de la especie como de circo ese que montaban Que lo han puesto ahora aquí al lado vale Lo tenemos justo aquí Y bueno pues aquí pues me imagino que aparecerá la reina Antonia Con sus mierdas varias vale Y desde aquí pues tendremos acceso a la mayoría de cosas del evento No recuerdo la verdad que estuviera la especie como de teatro este aquí vale No lo recuerdo para nada Pero ahí está vale Me parece que es algo nuevo igual que luego después por aquí el tema este de los columpios No recuerdo que eso estuviera en King's Hill Ni tampoco recuerdo a la mujer barbuda esta a la que poder pegarle el viaje con el martillo Que por cierto esto si lo hubieran hecho interactivo estaría que te cagas Me hubiera encantado el triple El yugo este tampoco lo recuerdo vale Pero bueno son cosas de estas que en un momento dado Si le hubieran puesto un texto a este NPC Que podrías hablar con él y que dijera yo que sé un mensaje de estos Por los pecados cometidos por el delincuente Será condenado a 15 días en el este Vale o sea yo que sé alguna cosilla de esas Pero bueno pues como siempre suele pasar Yo creo que se me ocurren a mi las cosas Pero evidentemente económicamente no lo pueden hacer Porque a lo mejor tienen que pagar a un modelador O tienen que hacer X cosas que yo que sé Que a lo mejor para mi es una chorrada pero para ellos no Lo del tema este de los del cubo tampoco recuerdo que estuviera O sea estamos viendo muchas cosas nuevas vale Cara a lo que son modelados Tenemos por aquí a Levander No se si os habéis perdido vale Pero estoy todo alrededor de la plaza vale O sea no nos hemos ido a la plaza Aquí está Viviana todavía Entonces veo que han metido muchas cosas en ese sentido Y sobre todo los dos cambios Bueno tres cambios gordos que ha habido Por un lado está la sala del rey Vale que yo puedo entrar por aquí Y veis que ha cambiado completamente Tenemos ahora como una especie de acceso super grande Tenemos aquí al bufón Bueno los cuadros todo eso Digamos que no se ve tan deslavazado como se veía antes Que en un momento dado parecía que el rey era un rey de un campechano De pueblo normal y corriente Que estaba prácticamente en un asentamiento de feria vale O sea que era un poco la sensación que daba el King's Hill antiguo Ahora tenemos un castillo Una fortaleza grande Que la hace bastante más llamativa Tenemos luego después la catedral Que ahora la catedral pues es otro edificio digamos De notable consideración vale O sea ahora podemos entrar aquí en lo que es la catedral Y lo mismo que os he dicho El tema del otro sitio Me parece que está un poco verde Vale está verduzco Esto está todavía más verde Nosotros desde que entramos hasta que llegamos al altar No encontramos nada por aquí por el centro No sé si esta gente habrá estado en muchas iglesias Pero normalmente todo lo que son catedrales como tal Suelen tener una estructura con un ábside central Y dos ábsides laterales vale Entonces todo lo que es el ábside central Está super desaprovechado Es además donde se suelen colocar la mayoría de bancos Que eran los sitios donde se podía poner la realeza como tal O gente de notable importancia dentro de la ciudad Y luego después en los laterales era donde se ponían un poco los plebs Vale bueno pues eso Aquí está completamente desaprovechado De hecho vemos como una especie de cámaras por aquí por los laterales Pero esto tiene más pinta de posada Vale de hecho por aquí con un cuadro por aquí caído Y todo eso tiene más pinta de posada Que no de un santuario vale De hecho por aquí con peña de conversación No sé es un poco extraña No me ha terminado de convencer mucho Y luego después el púlpito Normalmente se coloca al revés Se coloca hacia la gente vale Porque son los que tienen que en un momento dado Recibir pues lo que son las oraciones Entonces que esté hecho de esta manera Me da un poco la sensación de haber colocado las cosas un poco a lo yolo vale Entonces no sé No me ha terminado de convencer mucho Lo que sí que me he fijado es que nos han traído a la monja vale A la hermana calva esta Que estaba en el otro asentamiento vale Que se ve luego después más adelante Que no me acuerdo ahora mismo como se llama Pero bueno es un asentamiento que había por ahí por medio Esto como dos cambios importantes En cuanto a lo que son los edificios vale Más representativos de la ciudad Tema de lo que es la parte de la arena vale Veis que lo han hecho ahora así Que se ve más como una especie de coliseo vale De fuera Me resulta interesante vale Me resulta interesante Hasta cierto punto vale Pero bueno por lo menos un detallito Y esto es otro de los cambios más significativos que me he encontrado Y es el hecho de que King's Hill tiene mar Vale Y que tenemos aquí otra vez al mismo colega de antes Vale importante Bueno como veis tenemos por aquí Todo lo que sería la parte de la especie de puerto este Y esto es uno de los detalles que me ha gustado mucho vale A Zahir que antes lo teníamos Que parecía un pordiosero en una alfombra Allí en mitad de King's Hill vale Que parecía más bien pues eso Un pobre mercader que nadie le hacía caso Ahora ha venido con un barco Que está repleto de alfombras por todas partes Denotando realmente que es un tío importante Que es un mercader Que es un comerciante Que es un tío guay que viene de lejos vale Porque además vemos Que tiene como sus dibujitos en el barco Y aparte que está todo fumado el colega vale Porque no es solamente la cachimba que tiene aquí Sino que tiene otra pedazo de cachimba al lado Que lo flipa vale Que parece un barco a vapor Bueno Dicho esto Veis que la zona donde antes teníamos lo que era La zona de la feria y todo eso Bueno pues ahora lo han convertido en esto Antiguamente aquí lo que había era una montaña Ahora esa montaña ha desaparecido y de pronto tenemos el mar Y ahora voy con el detalle final vale Este vídeo ya veis que no quiero que sea un vídeo rápido Bueno Aquí vemos la zona de las putis vale Que sigue estando exactamente igual que antes vale Tiene sentido que esté en la zona del puerto Mucho sentido de hecho vale Me ha resultado interesante en ese aspecto Pero bueno a lo que iba Que veo como cosas que podrían haber hecho mucho mejor en esta actualización Y cosas que yo directamente no comprendo en esta empresa vale Cosas que podrían haber hecho mucho mejor Evidentemente a nivel digamos técnico vale Ha mejorado lo que es la ciudad Porque ahora tenemos acceso a más cosas Aparte la ciudad ahora tiene otro aspecto Puesto que ahora tenemos una ciudad que es como mucho más Eh imperial vale O sea tenemos espacios mucho más grandes No tenemos ese casco antiguo que teníamos antes Que eran todo callejillas cerradas Para ir a la gruta de la que la arre Etcétera que eran sitios como muy pequeños Ahora no Ahora tenemos una ciudad que dices coño La plaza del pueblo A lo grande no Bien correcto Pero ahora que es lo que pasa Que me chilla mucho Eh temas por ejemplo Que eh reutilicen a tantos modelos Exactamente iguales en la misma ciudad vale O sea es como Tío aquí os ha faltado trabajo Sé que habéis metido muchos modelos 13 nuevos Sé que habéis metido mucho contenido En cuanto a lo que es la estructura de la ciudad Seguro que ha habido mucho trabajo de fondo Que no estamos viendo Porque únicamente me estoy fijando En algunos detalles que me han llamado la atención Pero sí que es cierto que Eh digamos que Mmm Le falta Le falta un poco de chicha Vale o sea la ciudad está Está como un poquito vacía Todavía Porque ahora mismo por ejemplo Tú te pones aquí en el centro vale Y tienes como mucho espacio hacia los laterales Y no hay nada entre todos juntos vale Pero eso bueno Puede ser un detalle que en un momento dado Pues te llame más o menos la atención Pero ahora vamos con lo gordo chicos Lo gordo de verdad Que cojones ha pasado aquí Para que de pronto tengamos esta ciudad No lo entiendo Me mata Señores de Big Point Por favor Utilicen la puta cabeza de una vez O sea Un juego que puede estar súper guapo Que puede estar súper bien Que aparte es un juego gratuito Hasta cierto punto vale Porque ya sabemos que es un pay to win Pero Coño Si vas a hacer una puta actualización de la ciudad Si vas a hacer una puta reforma Tan jodidamente gorda Dale un contexto Dale un sentido ¿Por qué ha pasado esto? Porque hemos pasado de tener una ciudad de pueblo A de pronto tener aquí Los jardines mayores del reino ¿En qué momento han construido esa catedral? ¿En qué momento han construido ese puto castillo inmenso? ¿Cómo de pronto ha llegado el mar hasta aquí? O sea ¿Qué es lo que ha pasado? Dame un contexto Cámbiame la ciudad de sitio Véndemelo de esa forma Me metes un evento en el que resulta que han arrasado King's Hill Y ahora nos hemos tenido que ir a otro sitio Por ejemplo ¿Vale? En Warcraft por ejemplo Sabéis que tiro siempre de ese ejemplo Pero es que Para mí es súper representativo ¿Por qué en un momento dado La ciudad es Ventormenta Y no es la antigua ciudad Que conocimos en los juegos de estrategia? Porque esa ciudad la destruyen los orcos Entonces como la destruyen Lo que son los humanos Se tienen que trasladar a un nuevo asentamiento ¿Vale? Véndemelo de esa manera Méteme entre medias Una obra simplemente Que yo esté viendo Que están actualizando la catedral O que están construyendo de nuevo un castillo Que de pronto Hay que hacer un evento En el que sea simplemente Conseguir puto oro Por ejemplo Porque hay que recaudar oro Para crear la nueva ciudad Y tenemos que apoyarla Yo que sé Haz algo tío Pero no me metas de pronto A una ciudad Que no sé de dónde coño ha salido Que para alguien Que esté entrando nuevo al juego Puede decir Wow tío Está bien el sitio Yo que sé A lo mejor es un poco soso Pero es un sitio grande Te da sensación por lo menos De capital Pero tío No me hagas esto No me hagas esto O sea No me metas de pronto A una actualización de este tipo Y luego pues aparte Evidentemente Esto ¿Quién lo ha pedido? Yo creo que Si tú te das un paseo Por los foros Esto no lo ha pedido nadie Tío O sea Están metiendo Otra vez un cambio Estético Que lo podías haber utilizado Ya que te has pegado La puta currada Porque aquí hay pasta O sea Aquí le han metido pasta Para hacer este cambio ¿Por qué coño No coges y dices Ya que le voy a meter pasta A esto Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo con ello Vamos a traer a los jugadores Vamos a meterle un evento interesante Que se supone que hay un evento De defensa ahora Y tal Bla 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 Vale Pero la ciudad ya la tengo ¿De dónde ha salido esto tío? ¿Qué ha pasado? O sea ¿Ha venido de pronto Panoramix? ¿Ha empezado a soltar bellotas? ¿Se ha crecido un bosque? No No Pues yo que sé O sea ¿Qué ha pasado? No lo he entendido No sé a vosotros ¿Qué os parecerá? Dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Pero Pero sí que es cierto que Ya ves que está guapo Claro que está guapo Evidentemente Todo lo que sean cambios Está guapo Pero dale un contexto Cojones Tío que te estás cargando El puto juego O sea No sé Es que De verdad que Al final te acaba quedando Un episodio ragged Que iba como muy bien Muy bien Muy bien Pero es que Luego después te paras a pensar Estas cosas Y dices ¿Qué estáis haciendo? Utilízalo Yo que sé Así que Nada Lo dicho Espero que el episodio Os haya gustado ¿Vale? Que entendáis que esto No es una crítica Hacia el juego ¿Vale? A mí todo lo que sea Que se vea que realmente Hay gente detrás Y que están currándoselo Me parece cojonudo Pero tío Aprovechalo Aprovechalo Que le has metido pasta Esto tío Ya que le has metido pasta Hazlo bien Hazlo bien Dale Dale ahí una cosilla Deja un tiempo Que no se pueda entrar a la ciudad Como pasaba con Dalaran Que no se pueda entrar ¿Vale? Porque está toda destruida Porque ha habido un ataque Y ahora nos tenemos que preparar Cualquier cosa tío Podían haber utilizado Esta puta ciudad Para hacer la actualización Por ejemplo Y haber metido simplemente Una pequeña zona De nuevos mapas de mierda Como hicieron con los mapas Del desierto Yo que sé Alguna cosa tío Pero bueno Al margen de lo que es el ragueito Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis por ahí Muchos comentarios Sobre todo De qué os ha parecido a vosotros Qué es lo que habéis visto De bueno De malo Etcétera Etcétera Yo que sé Es mi opinión ¿Vale? O sea esto evidentemente Habrá gente que esté súper contenta A mí me gusta Evidentemente Me gusta ver que hay trabajo Pero joder macho Vaya huevazos tienen Nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 ¡Suscríbete!